La boca se cansa en el color de madera Los peces viejos de que se quedan caídos Cada petacho de que paro esos ajedros Los tampilones de no quise por tu pueblo Y los charcos aburrando a las puñaladas al cielo Las mañanas de abrernos con el papo hielo Y se te va a caer Que se te va a caer Que se te va a caer por la rueda de mañota Que se te va a caer por la rueda de mañanas Y las vidas de abrernos con el papo hielo Y los charcos aburrando a las puñaladas al cielo Y el cual el culo la falta en la casada Me va a caer por la rueda de mañanas Y los charcos aburrando a las puñaladas Y los charcos aburrando a las puñaladas al cielo Y los charcos aburrando a las puñaladas al cielo Y los charcos aburrando a las puñaladas ¡Sí! No, dame un tecturá, pungir por la vez frá Desde el chalabón, no, nunca me ocupara Me se realiza nibero, me verdad lo que te quiero Las píadas, no olvida de estas malas No te cagaba, no te cagaba No te cagaba, no te cagaba Sin Transláctas, no te jaja Aún no se ha hecho mi herida Mi familia, mi abuelo, su marido, su alegría Y cantaré al poder, una memoria Y no se ha hecho mi herida Su marido y marido, su marido Tiene los ojos, gira el sol Y no se ha hecho mi herida No se ha hecho mi herida Que va sin conmisión cuando me muera Y cantaré al poder Y cantaré al poder Vamos Que va sin conmisión cuando me muera Y cantaré al poder Tras las calles Aún esa chica sin suerte A pesar de que la canción Corre el modo, no me vale Para poder caminar Cuenta que no ha dicho el mar Que va sin conmisión cuando me muera Tiene los ojos, gira el sol Que va sin conmisión cuando me muera Y cantaré al poder Tiene los ojos, gira el sol ¡Vamos a ir a la noche! ¡Vamos a ir a la noche! ¡Vamos a ir a la noche! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No busques razones de miedo no vas a encontrar Más de que me he dejado a dejar Tanto hierro me tengo a su lado Barracanchilla, musegas que dan que pensar A los que me he dejado a pisar Y solones haciéndose en reno Y ya tengo bastante con lo que poder fugirán Calentario se tira un patrán Se conoce los amarillentos Te buscas la pena en la cena que haces al pasar Desañarte con esa medida Con el humo de mis pensamientos Se puede pasar La noche en toda mujer Te buscas la pena en la cena que me he dejado a pisar Y no me importa un poco El tiempo es mucho Un anistero me vuelvo contigo Lo veo a colores Y la vida entiende me sufro a sabores Y la semana en la cena que me he dejado a pisar Y la gente tiene un patrán Y la gente tiene un patrán Y la gente tiene un patrán ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.